Castilla fue una improvisada actriz de reparto dramática que se destacó en algunos films argentino. Durante la época dorada cinematográfica, brilló en la década del 50 con primeras figuras como Pedro López Lagar, Mecha Ortiz, Fanny Navarro, Gol de Flammy, Natán Pinzón, Alfredo Almanza, La Vedette Maruja Montes, Erika Machovec, entre otros. Su paso fugaz por el ambiente artístico finalizó a fines de los